El día de hoy vamos a estar maquillando a Dailin ¿Lo puedo poner los dentes? No Ella quiere que la maquille, así que ¿No dantes? Te voy a dejar como de 30 años ¿No veas? O make up Daniel no sabe que Que le vamos a hacer esto Él piensa que estamos haciendo un video Ajá Pero luego va a ir a intentar que nos va a encontrar A través de mi cabrón La voy a maquillar básicamente Como me maquillaría yo ¿Sí? ¿Por qué haces los epas first? ¿No le vas a hacer last? No ¿No le vas a poner tu foundation? ¿No le vas a quitar tus lashes? Este lápiz que estoy usando Es de Melino trae sus contactos Pero es un así Esto Lápiz es de la marca Billion Dollar Brows Me encanta Esto es en el tono Taupe Me gusta más el otro Que es como más oscuro ¿Quiero mi ojo? No Este le queda más a ella Que a mí básicamente Esto es una broma Un juego No se vayan a Espantar ¿Verdad? Ajá Un broma papi Luego me come Y como así Y voy a decir Daniel ¿Dónde está el niño? Yo cuando yo veo mi teléfono En la noche Dice que es Pero también No En el día Es bien Mira mi entera Ahora le voy a limpiar Las cejas Y al último Me gusta retocar Como los pelitos De aquí Este está muy grueso No Yo puedo hacer El ruido De un Squirrel El eyebrow Me está pensando en la hoja Ajá Se está cerrado ¿Qué pasa si abro mi ojo? Puede estar así Cuidado Ay, la chica no me movió No ¿No me está? Me está picando un ojo Con tus uñas ¿Cuáles uñas? ¿Cuáles uñas? ¿Cuáles uñas? No 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 ¿Dónde viene? Espérate, ¿todavía no? Yo lo sé No, lo estoy excavando en ella Corazón, tú estás atento Ok, en las cejas es lo que más ¡Ay, ay, ay! ¡Hola, Blush! No, ¿cómo que Blush? Para los ojos voy a usar esta paleta Es de B. Bella Cosmetics No sé qué le voy a hacer, pero... Quiero golden ¿Quieres golden? Cierra el ojo Voy a sellar primero con un blanco Voy a agarrar, yo creo, este para empezar a hacer el crease El... El pliegue Bueno, Daili no tiene pliegue ¿Qué es pliegue? ¿No? No tienes aquí en el ojo No sé lo que... Mejor un smokey ahí Ok Bueno, no tengo qué No tienes casi cuenca ¿Qué es eso? La cuenca es el agujero que se te hace aquí ¿Grande? Ajá Bueno Pero no sé por qué Se mira como un black guy Ahora voy a agarrar el como guindito Mira, por eso esto es un sucio Sí, mami Ay, mi espalda Mi espalda Me da en el otro espejo Me gusta... ¿Tienes tus contactos, verdad? No ¿No? Voy a limpiar el... Lo que es la cuenca Pero si no ocupo Que te muevas para nada Ok ¿Cómo vas a estar comiendo? Gracias Ok Ok No sé Toma Si no ¿No? ¿Por qué está allá? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, ya No Há me quedo glitter abajo wow ahhh, es muy pequeño me gusta ¿te gusta? los ojos me gusta le puse de este brillo de Elf pero primero le puse de este de de Too Faced para que pegara es comida de bebé pero sabe rica no te rives tanto pero me quiero ver y no me veo eres la peor clienta que he tenido ¿por qué no traigo mis lentes? si quiero ver consejo número uno si van a que las pinten no estén comiendo ni tampoco quieran estar viendo cada cosa el pegamento de Duo me gusta mucho porque seca rápido es el que yo uso cuando me pongo de estas ¿para lo que estás haciendo? te lo pones en tiempo ehhh no debes de dejarlo sacar poquito para que pegue bien excuse me de primer ¿quieres ponerte una gotita de este? ¿dónde? mi cara más ahí gotita ya ya mucho está bien en la nariz y en los coches ¿tú qué? vente ¿qué hace ma? ¿qué hace? ma no ¿por qué hace la quema? no pensé que es la niña como que lo abres pero no tanto ciérralo se ven mis ojos pero luego tener una cámara y te puedo ver cómo se abren un poquito ¿tú también ves así? sí, ¿verdad? no te rimes así qué amor siempre que se peguen las pestañas asegúrense que la raya de arriba este se les ve el delineador todavía porque a veces lo tapamos y se ve feo ahorita terminamos los ojos voy a usar esta base a ver si no está muy blanca para ella no sé qué ver no necesita base que tiene la piel muy bonita sí, gracias por el chiste del video ¿no? sí a mí me gusta ¿por qué usas un brush? usas un brush ¿por qué? no sé, me gusta just read yo uso un randall sponges aquí abajo me está abriendo es una de las pequeñas a ver, a ver, a ver se me pegó no sé ¿tienes con esto todo el día? las pestañas se sienten violadas y pican y luego para dormir Aina por eso me las quito para dormir te las quitas? sí no, para esas las que tienes ahorita se sienten poquito están pesadas quiero ponerme los lentos a mí me gusta usar contorno en crema para que se vea más natural no tiene frente a Daylink casi ¿yo? ¿no? no no ador no tengo Le hago con mi pelo chino A ver lo que pensé Estoy haciendo papillones, mami ¿Vas a decir? ¿Vas a ir al otro lado? Es que no se te ven los huesos de ahí Como está chiquita todavía no los tiene marcados Para marcar esto desde la sien y la oreja Como un triángulo aquí Amor, estás pintando la oreja El abuelo en la boca Me sale la boca de sonido Miren como Kim Kardashian ¿No? ¿No? No sé Te voy a cascar De este lado no te marqué aquí ¿Ves? No Esto es un surgery ¿Surgery de qué? Májame ¿Májame? ¿Se siente como un massage? Como el que ya tiene por esas cosas Pero para la cara ¿Sabes? ¿Tienes mucho que mezclar? ¿Por qué no? Siento la raga más pestaña Ok, de esa, derechita Voy a sellar Interésate Así Mira para arriba ¿Es mucho? Sí Pero de eso se trata este video No es como que No es un maquillaje Para una niña, eh Ni para una muchacha De 16 años Este es un maquillaje Cargadísimo Para un 30 year old Como mi mami Que hace todos los días Voy a hacer la parte de De abajo Mira para arriba Pensé que dices de los labios Por eso se ve la boca Cada vez así A ver Ahora sí Vamos a terminar la ceja Pensé que ya la terminamos No Vamos a perfeccionarla Dibujar unos pelitos Uno Dos Brow fresh De Anastasia ¿Sabes cuántos pelitos Me poniste Combined Se siente como ¿Sabes cuántos pelitos Mira para arriba ¿Cómo vas a poner blush? Al final Al final Kim Kardashian Kim Kardashian I'm coming for you ¿No es el final? ¿Dándose? ¿Ya? ¿Dándose? 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 ¿No es el blush At the end? Ya estamos casi al final Y lips Todavía tengo que acabar los ojos Bueno Es de esa cara ¡Oh, they look so pretty! ¡Sí! ¿Qué es lo que es que es más? Todo lo que es que es. ¿Qué es lo que es que es? ¿Qué es lo que es? Miren qué bonita. Al último me hizo las ruedas otra vez y me miró como un brat. ¿Van a echar la camisa? Ahora me voy a cambiar. ¿Qué es lo que es? Es una camisa de mi mamá. ¿Me iba a poner un vestido? Pero mejor no. Me ponía esto. Es como un largo vestido. Se ve bien bonita. ¿Vamos a grabar la reflexión de tu papá? Ok. Ahorita. O sea, te ven unos ojotes. Imagínense cuando tenga 16 años. Qué bonita va a estar. ¿Vas a querer 15 años? ¿Qué? ¿Vas a querer una fiesta de 15 años? Sí. ¿Sí? ¿Qué? ¿Un party con todo tu vestido y todo? Ah. Vamos. ¿Ese? Así está viendo el ese. Ay. Ay. ¡Mamá, le vino a todo! ¿Qué se ve? ¿Pangá, los pelotes? Ella quería. ¿Qué se ve? A mami. ¿Se parece a mí? Sí. ¿Se parece a Gaby? ¿A Gaby? A mí se me figuró como a Selly. A Selly. A Selly, ¿no? No. Déjala, déjala, déjala. Como he maquillado a Selly también, bien greñudo estaba por dormirse. ¿Está muy bonita? Sí. Y a mí no se parece a Gaby. Y a mí no se parece a nada. ¿Qué se parece a ti? ¿Tú a quién sientes que te pareces? Yo con Cora. ¿A quién parece a ti? Díganos, ¿a quién se les afigura? A mí se me afigura a mi cuñada Selly. La hermana de Daniel. Un poquito. Como... Pero... Pero no sé. Ahorita va a quitarse. Sí. Ella quería. ¿Sí querías? Me la vas a quedar toda la noche. Me la vas a quedar toda la noche.